En una entrevista publicada el sábado último en el Diario de la República, Jorge Yamamoto, psicólogo social, profesor de la Universidad Católica, ex compañero mío de estudio cuando pasamos por la Facultad de Filosofía, en la Santoto, en mis tipos sobalites, Jorge no ha sido sobalite, Jorge siempre ha sido una persona inteligente, habla Yamamoto a propósito de lo que algunos llamamos la sanción social, a raíz del incidente en el bar La Noche de Barranco, a raíz de la bucheada, el abucheo, la pifia, que tuvo que parecer bien hecho la ministra de Cultura en el evento de inauguración del Festival de Cine. Jorge Yamamoto habla sobre esta nueva forma de protesta ciudadana y que él llama reproche, no lo llama sanción social, no lo llama abucheo, pipifia, ni repudio, sino un reproche. Y trata de explicar este reproche como consecuencia de la frustración ciudadana y la percepción que tienen muchos ciudadanos en Lima respecto de la forma prepotente y abusiva como está actuando la, vamos a llamarla, clase política, ¿no? Una ciudadanía que siente que le están tomando el pelo todo el tiempo, todos los días, de todas las maneras posibles, además. En esta entrevista, Jorge Yamamoto se centra en los casos de Lima, en lo ocurrido en Barranco con la congresista Patricia Chirinos y lo ocurrido en San Isidro en el local que tiene la Católica a propósito del Festival de Cine. Que era la inauguración de un evento que congregaba a la gente del gremio de cineastas. Sobre Barranco se refiere, pues, al Bar La Noche donde un grupo de parroquianos que acuden con cierta frecuencia y regularidad o eventualmente a ese bar y, como dice Jorge, tienen cierto tipo de características sociales, económicas y hasta de pensamiento. Y hace una descripción de los perfiles de la gente que fue al bar y que fue al local de la Católica a la inauguración del Festival de Cine de Lima. donde ya comienzan a manifestarse este hastío, este hartazgo de alguna manera pública, contestataria, disidente. Y claro, y se pregunta lo que nos hemos preguntado mucho, ¿no? ¿Se justifica que le tiren un vaso a la congresista? Claramente no, dice Jorge Yamamoto. Tiene toda la razón, toda la razón. Pero destaca, rescata el reproche, como llama él a este fenómeno, como una forma de protesta ante la frustración y ante la percepción de tomadura de pueblo, de pelo, y lo considera como una nueva manera de protestar. Y dice algo importante, de lo cual debería tomar nota, pues, el gobierno, los parlamentarios, ¿no? Cuando ocurre un hecho así y se le da difusión, esto tiende a repetirse. No solamente tiende a repetirse, sino que ya comienza a convertirse, a tomar forma de una bola de miel. Por eso cuando el ejecutivo sale con este comunicado simplón, que pretende interpretar estas manifestaciones de repudio, de sanción, de reproche, como la define Jorge Yamamoto, como gestos o actos de violencia, están mal, pues, están enajenados, están disociados de la realidad, por Dios. ¿En qué mundo, en qué planeta, en qué dimensión viven? En una alternativa de todas maneras. Y claro, también comenta que si la reacción de la autoridad política es la de ¡tu mamá! eso va a ser tomado como una provocación. Entonces, en vez de ponerle coto, lo que va a generar es más reacciones y más manifestaciones de protesta y de sanción social. ¡obvio! Eso es lo que va a pasar. Y eventualmente podría salirse de control, que es lo que también advierte Jorge Yamamoto, que recomienda hay que evitar la provocación. como provocación supone para mí ese comunicado idiota de la presidencia del Consejo de Ministros, o sea, del régimen de Boluarte, calificando de violencia a estas manifestaciones pacíficas, sí, de protesta, por supuesto que donde haya bucheo, pifia, gritos, risas, burla, porque la gente ya está hasta acá. Por suerte en Lima ya la gente está reaccionando. Así es que ¡que viva el abuchero! Y que siga, por Dios, hasta mañana si la tolerancia lo permite. ¡Chau!